y para mí va a ir Steve, espero que el campeonato ha pasado, me parece que va a ir Steve veamos el historial entre estos dos jugadores ahora, Loser Final, ya tienen medallita los dos los tres, los dos tienen podio, no se espera, casi peta en Grand Finals el último encuentro, esto esto lo ganó Rigo Nardo en el Ultimate Matchdown 10 fue un lindo partido, Loser Semifinal, le ganó con Youngling le sacó Youngling al Steve y después le ganó con Ganando a Faklado y eso fue el partido, y después, y Mango le ganó, creo que la única es que le ganó si no me equivoco le ganó en el Ultimate Matchdown 6, fue victoria para Mango, en el campeonato que Rigo Nardo quedó en el puesto 9 y Mango quedó, no me acuerdo como salió Mango de ese campeonato y las otras victorias ahí de Mango son en semanales, en partidos, no canon pero está, vamos los jugadores, vemos a los jugadores acá, todos glitcheados bueno y fueron a hacer Blind Pick los pibes venimos acá bueno arrancamos, arrancamos gente, Grand Finals pidieron Blind Pick Rigo Nardo va a arrancar con Youngling, Capito 22 va a arrancar con Kazuya que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar Pato Destroyer con esta final no, queríamos ponernos nosotros, queríamos ponernos nosotros acá gasto y yo en la oscuridad, como la gente jugando la Magic ahí en el fondo se viene la Loser Final muchachos estaba fijando en los anuncios que no están en el puesto de los premios en mi cuello no, vamos arriba los puse, en el primer anuncio de otros premios este no, está abajo, ahí está yo mandé los premios no, no están los premios no están los premios, que raro que no están los premios bueno arrancan campeando los dos Kazuya contra Youngling yo estoy casi seguro que los mandé así que me voy a fijar capaz que lo borraba alguien, a ver pimba, pimba y había un mensaje borrado acá estaban más arriba, tenemos que ir más allá, acá están los premios el ganador del campeonato se lleva 1400 pesos el que queda segundo se lleva 1000 el que queda tercero, el que pierde acá se va con 800 pesos para su casa Sapo se va con 600 Alberti y Saiko se van con 500 y Pulga y Vasija se llevan 300 pesitos para su casa así que está arranca muy bien Capito ¿qué? ¿qué? ¿como que no? yo te doy la plata Gil jajaja bueno arrancó bien Capito Vendio por Rionardo a poquito lo trajo lo está campeando al cachucha jugando con el Youngling ahí el Api bien leídito de Capito 22 primera vida para él Rionardo le tira Fer le tira Fer le tira Ner le tira Flechita le tira Coso devuelve el Boomerang le tira Flechita Boomerang quema ropa y ya está va el Grav Mango no lo capitaliza bien le rompe el Coso doble Flechita el Grav que no lo pega con el Megadown 44 de una le hizo 44 le hizo pima le hizo con Input me imagino creo que se puede hacer con Input ahí Mango le tira patada Flechita contra Rayo si es una cosa dos golpes le hizo Mango y ya le hizo 56% lo está campeando le rebota el Boomerang me puede rebotar cosas creo que no lo sabía le chita Boomerang le chita este partido perfectamente se puede ir a Input le tira el Boomerang le deja la bombita le tira el Boomerang le pega la bombita no se la pega le pega la bomba que estaba abajo le pega el Boomerang el Nerr que no el Nerr para el otro lado ahora Mango lo está esperando y se viene a me das una y te limpio le dice el Backer el Backer a Backer nuevamente le tira la bomba de lejos le deja la bomba abajo le tira el Boomerang le tira la bomba le tira la flecha le busca el Fer el Grav el Grav el Fodderro que no lo mata Cachucha es mega pesado algo que Rigonardo no está acostumbrado y ahí está le tira la flecha por acá Rigonardo es el pesado esta es que es bomba bomba bloquea la primera pero se come la segunda el Fer de Rigonardo que se queda penitas le pega el Backer 196 para Coso estamos en el minuto cuatro y medio y tiene tres vidas Mango todavía el Dash Attack que no el Nerr el Nerr se pega el Fodderro que va a matar ahora el Fodderro que si mata ahora el 196 lo mata con 69 porcentaje mágino pero bueno había empezado ganando buen parry Rigonardo si se comía ese eléctrico buen 27% pero bueno una patadita y lo saca para afuera buen Fer de Rigonardo ahí le tira el Boomerang el Grav que era malo Mango le pega el Coso y le pega el Xavi que no lo mata porque no sé creo que no tenía input a ver como vea Rigonardo Mango lo espera mirala frío Mango va a esperarlo patadas voladoras el Dash Attack de Rigonardo busca el Boomerang y el Nerr que no el Nerr que no buscaba la envía a Toshiri pero no Rigonardo da poquita lo está acercando pero se come una patada y se come como 20% de esa patada él había autoside Mango que casi pega si pega matada seguro el Dash Attack si pega también matada seguro se come el Boomerang el Aper que no Mango queda trancado en la plataforma pero tiene el Mega Race ahora Rigonardo deja una bombita tira el Boomerang tira la otra bombita se banca todo cachucha le chupan huevo se banca todo tira el Durie tira el Durie Boomerang que más rompa el Fer de Rigonardo que no lo mata 158 para Mango se come el Rasito infinito porcentaje los dos le rebota el Boomerang busca al Nerr busca al Nerr lo quiere matar con Nerr 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 Boomerang Nerr no tiene Nerr flechita ahora el Fer y el Flechita hace el Dracton y lo mata con el Nerr el Apioto Schill casi casi le pegó el Shower Spot y no lo mataba busca a Mango hacer el Edgar busca matarlo con el Apioto Schill busca matarlo rapidito el Nerr que los vuela la mierda le tira un Nerr Rigonardo para volver el Fogartil que no se acerca Omega a mirar pero está ahí tirando el Boomerang como le están tirando mierda no se tira mierda el partido queda poco ya va 3 minutos el Fer de Rigonardo que no da poquito le está haciendo daño y ahí está no le erra le erra el punish mango tiene mucho porcentaje de Rigonardo tira la mega piña pero no aprovecha Rigonardo más daño ahora flechita flechita tiene que aprovechar Rigo para hacer este daño todo daño es oro para Yanni más el de Rigonardo que le gusta matar con Nerr o con Fogartrow bueno 47% es una buena pequeña ventaja para Rigonardo está la bomba ahí el Backer bien Schillpo con la bomba y el El Tekin con el Aper con un Downer medio raro el partido está yo te diría que tiene una muy buena ventaja Rigonardo pero está para cualquiera porque Cachusa te mata nada y tiene el Mega Range o sea la bombita busca Grav le tira rayo Rigonardo no se va a acercar a eso no se va a acercar a eso no se va a acercar a eso Mango lo quiere rebotar le tira bumbena para arriba la flechita la flechita se la acerca que miedito le pega rayo Mango ahora quedan 2 minutos de reloj gente ahí el nerd Mango eso no sé si se va con tiempo no sé cómo se va eso no sé cuándo es que se va ay a B ya tiene 47 Rigonardo y es Giañi Giañi muere rápido hay tiene que tener cuidado no se va todavía y ahí están las piñas 93 ya tiene Rigonardo ahora el partido está para cualquiera lo mata con cualquier cosa Mango la pianto si el que no ya tiene la ventaja Mango y sigue con el Mega Range sigue con el Mega Range se lo tira la flecha sigue sigue si no se quiere ir el Fer que no el Fer es Mango el Fer que pega es el de Mango busca el nerd Mango busca el Mega Cosa y ahí se le fue y ahí se le fue pero no importa porque lo mata con el normal ay 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 Mango la policía y ahí sí mete el Popo fue Mango después de Game 1 que estuvo mega intenso porque se campean como negros Game 1 para Cassius Amishima ganó Game 1 buen grito de Mango es buena ver la reacción de ambos porque fue tengo un segundo voy a buscar agua por si le sila va a tener que sacar fecha para la corrida va a tener que sacar fecha para la corrida por esto dale agua no 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 van a aparecerse de Hanfata no van a el Pokémon Stadium Battle Gladion lo más probable es que se repiten los los personajes ahí no no cambió a Ganondorf batalla de pesado no no ahora sí está pegando a Rigonardo contra Cachucha dijo voy a pegarle con pes... voy a pegarle con pes... voy a pegarle con pesos pesados y ha arrancado bien buscad los frames con el Doria lo que está bueno esto para Rigonardo es que está por lo menos ahora le pega un par de golpes fuertes y... ahí está ahí está capítulo 22 se lleva la primera vida con el combito en la plataforma Rigonardo no te quedó y lo pagó caro ahí está se ve notable cuánta gente está viendo 7 7 gente viendo que agarro le mandamos un saludo a SMB al Gordo Merchant no sé quién más está pero mando un saludo ahí en el stream ahí está le mete el Grave Mango sigue con el MegaRachel ay 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 la piña ay bien gastado se da un mil de Capito si le pega un golpe se la bancaba con el superarmo le pega el eléctrico no le pega a Rigonardo le saca para afuera con este con un shout y el Fogarty que mata tiene mucho porcentaje Rigonardo pero Gandolf mata rápido al igual que Cachucha así que bueno puede ser para cualquiera aparte Cachucha tiene golpes como este que matan Capito 22 tiene una stock entera de ventaja en este game 2 buen downer, buen upper y buen Doria de Rigonardo pero no es suficiente para matar a Cachucha porque es pesado como Ganondorf son casi igual de pesado pero el Ashmas si mata el Ashmas 0 to death de Rigonardo se quedan igualados en el partido el dash ataque no se queda atrancado en la plataforma eso le costó la segunda vida a Rigonardo eso y ya se comito se lo hace pimba pumba pumba le pega eléctrico le pega golpe eléctrico le pega Per le pega todo no sé cómo funciona no tengo ni idea que ataques son de Cachucha son todos eléctricos y todos pegan pumba le saca para el, lo levanta tiene 75% no te queda Mango a ver cómo hace Rigonardo, busca la Per que no doble saltito, busca el backer la pared de nerd de Rigonardo le pega un shab es ahí, que no te queda pero Mango busca extender el combo con un shab ese damos más que pensé que tenía armor pero no tanto arma para banquear el Ashmas de Rigonardo arriesgado buscó terminar el partido rápido pero le falta todavía le falta y un grab de Mango ahí está, ahí está, ahí está no es suficiente el próximo así con cualquier golpe lo mata Mango ahora mete roll, Mango ya para atrás está para cualquiera no, está para cualquiera está para Mango este partido para ver si Rigonardo es la pérdida y sale para atrás y tiene el mega rage 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 otro popo, Rigonardo lo putea bien puteado esta vez cuidadito Mango, tranquilo Rigonardo se empieza a enojar Rigonardo se empieza a enojar porque Mango le está popofiando todos los partidos y rompió la cámara Mango y si Mango metió un popo metió un popo contra todos rompió todo Mango rompió la cámara tenemos que arreglar acá los popos de Mango rompieron el stream Mango le popofió y rompió el stream Phi Beta un día se va a quebrar las manos pegando la mc le voy a decir acá es un poco más Un poco más para abajo. Sí, ahí. Pará, pará, pará. Este game, maté por el niño, salto. ¡Oh, qué lees! A ver. ¿Qué lees? Sí, sí, sí. Te lees en la frente. Ahí quedó. Sacó Steve ahora. Volvió el Jankling, sacó Steve Mango, dijo, el Cachucha me ganó un game, no sé si me va a ganar otro. Así que saca el Cachucha, saca el Steve. Este fue el partido que le ganó Rigonardo el campeonato pasado. Busca ahí bien. Leonardo vuelve con lo justo. Es que... No sé si era counter de Steve, pero... Le puede romper los muros. Le puede tirar muchas cosas, viste. No sé si autocampear, como es la palabra. Pero bueno, combo de Mango ahí. ¿Lo mata? No, no lo mata, no lo mata. Lo voy a extender un poquito y capaz que lo mataba. Pero ahí está. Rigonardo rompe los bloques. Le tira la flechita para romper los bloques. Le rompe los bloques. Se queda trancado. El carrito fuerte. Lo agarra, lo agarra, lo agarra. Eras más, Eras más que sí. Eras más de Mango que sí. Mango parece que... Están caminando a meterse en la Grand Final capítulo 22 contra Cassipeta, que fue quien le ganó en Winner Semis, que le ganó bien, aparte. Y bueno, Rigonardo parece que, al igual que Sapo, al igual que Saiko, no le estarán encontrando la vuelta a este Mango, a este Steve, a este cachucha, a este combo de personajes que Mango le estaba haciendo muy bien. No sacó Clado, y no lo vimos con Clado todavía. ¿Será que Clara lo adquiere? Pero está dando resultados. Capaz que no. Tiene un poquito de hierro, tiene pocos recursos Mango, a ver si Rigonardo se da cuenta. Le tira flechita, le tira flechita. Rompe el bloque. Tiene Mago una stock de ventaja Mango. Tiene diamante. Rigonardo le leyó bien, que no iba a tequear los bloques. Pero no lo leyó. Pero no le dio el alcance, si podría así. Miren Rigonardo ahí, le mete el comito. Pobre, es más que no se come. Un carrito con redstone, ese duele. Y otro diamante para Mango. Le queda un zoom, que creo que le queda. Un carrito. Esto es el Luster Finals. Rigonardo está complicadísimo por ahora. El nerd lo pega con el boomerang. Lo agarra con el grab. Lápidito, Rion no lo puede entender eso. Ahí está. El down smash que no. Ahí, ahí, corre Mango. Saca un poquito de hierro. Busca recuperar sus recursos. Tiene otro diamante para la próxima vida ya. Busca el carrito. Y lo mata con la per. Mango recupera hierro. No sabía que recuperaba hierro, Steve. Cuando lo gastó ahí. Recupera si no tiene. Claro, recupera hierro cuando pierde la vida. No sabía eso. Y está. Ahí está. Hasta monté un montón de materiales. A ver si Rigonardo puede traer este partido. Lechita. Negra quemarropa. Busca el carrito. Se come un downer. Se come el downer. La clásica. Salida del carrito como es un downer. Es un fértil. Es cualquier cosa. Bombita. Ahí Rigonardo le pega el cojo. Le pega. No lo policía muy bien. Por si lo policía. Porque le le de Tekkin con un boomerang. Busca la flechita. El carrito con Reston que no. Le queda. No sé si es un carrito como es un zoom. Que eso. Pero se come el backer con diamante. Ey, casi que mata. Y tira otro diamante más. Y no explotó la gente con eso. Qué raro. Yo pensé que explotaba con la bomba. Supuse que iba a explotar. Busca la flechita. Bueno, Rigonardo leyendo. Rolina de Capito. Tira el carrito con Reston y mata. Mata por más que va lento. Rigonardo le tiene que matar rápido esta vida. Porque se le va. Se le está yendo el campeonato. El campeonato que es el C1. El campeonato que es su campeonato para ganar. Pero tiene que ganarle a este. A este Steve. A este cachucha que está. Está infernal. Está haciendo esto el diamante. No lo tiene para... Bien mango ahí. Yendo a la plataforma de arriba. Zafándose. Rigonardo está con la cosa. No le dejó poner el bloque. Porque está la crafting table ahí. Creo. Me imagino. Pega el boomerang a la vuelta. Lo saca con el ar del carrito. No tiene recursos Steve. No tiene recursos. Tira el side ahí al medio. Busca minar un poquito. Quiere minar un poquito. Saca un hierro. Saca uno de cada uno ahí. Está. Tira la bombita. La bombita le rompa el carrito. Le tira flechita. Le busca el nerd. Rigonardo lo quiere matar. Tiene 30%. Por ahora no está tan mal. Pero si se come un golpe se le complica. El fair. El downer que no. Ahí está tirando nerd. 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 Boomerang que me arropa. El backer que no. Busca el... El backer ahora es el mango que busca. Que no pega. 173. No quiere morir. No quiere morir este Steve. Pone el bloquecito. Tira el carrito. Mete un bloque. Fuera el carrito de Bolsapa. Acá están los hierros. Y no llega a craftear ese diamante. No llega a craftear. Entonces le hace combo con madera. No le importa. Ahora sí. Ahora sí le saca el diamante. Ahora con la cosa le pone seria. Esto es 83%. Rigonardo contra un diamante. Está un backer en el borde. Se muere. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no está todavía. Rigonardo sigue vivo. Pero con cualquier otra cosa lo mata. Con cualquier otra cosa lo mata. Ese backer mata. Ese backer mata. Sí. Capito 22. Gente. Se mete en Grand Fallas. Y mete el popo. Y se cae en el copo. Y se hace mierda. Se hace mierda en el popo. Y queda en el piso. Digo, Nardo se preocupa. Suerte que la encarga la boca. No, no. No, no. No llega a rar. Suerte que saltó pa'l otro lado. No, no. Bueno, gente. Rigonardo queda en tercer puesto. Capito 22 va a ir por la revancha contra Batipeta. Que ganó 3-0. Le ganó bien. Le ganó bien. Le ganó bien. Solo la victoria. Mango no pasa nada. Mango no pasa nada.